Esta imagen del día que se origina en la vía San Gil-Charalá, específicamente en el kilómetro 19, conocido como el sector San Lorenzo, donde se puede apreciar el estado actual que presenta esta importante vía, luego del más reciente deslizamiento de tierra, donde fue acondicionado un paso provisional a un solo carril y restringido. Este paso se habilitó en medio de la tierra y pues este derrumbe que se presenta allí en la vía entre San Gil y el municipio de Charalá, pero aún faltan por retirar más de 40 mil metros cúbicos de tierra. Esta es la imagen del día en Oriente Noticias.